Hola mi gente de Hone Studios otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de la aplicación Adobe After Effects vamos a mirar entonces cómo aprender a cambiar el cielo en un vídeo y para este tutorial entonces voy a partir de uno ya existente desarrollado por la empresa videocopilot en la original lo encontramos en inglés así que decidí traducir el tutorial y traérselos totalmente en español para que aprendamos entonces a desarrollar este tipo de proceso como cambiar el cielo en un vídeo para este tutorial voy a utilizar los mismos vídeos que utilizan la gente de videocopilot voy a utilizar entonces este vídeo de un motociclista haciendo motocross específicamente como pueden ver ustedes aquí en el vídeo pues el cielo está un poco como muy plano en su coloración vemos un cielo muerto entonces vamos entonces a reemplazarlo por una imagen voy a utilizar entonces esta imagen que vemos aquí vamos a colocarla sobre el cielo es la imagen vamos a dar un poco la escala vamos a presionar la tecla s y reducimos un poco el tamaño de la escala de esta imagen vamos ahorita entonces a irnos a un efecto vamos a seleccionar la capa del cielo y vamos a irnos a efecto vamos a ir a transición y vamos a buscar barrio de línea vamos a crear un barrio entonces de la imagen barrio va a empezar en la parte inferior hasta arriba para eso entonces la finalización de la transición vamos a colocarla en un 30% el ángulo vamos a llevarlo a un 0% para que sea desde la parte inferior allí lo vemos y vamos a hacer entonces un calado que puede ser bastante alto tú ya decides el valor del mismo y podemos de nuevo reubicar un poco esta imagen la posición que nosotros consideramos y puede jugar de nuevo con el calado un poco más ok obviamente eso puedes de nuevo mientras haces el proceso puedes ir reubicando en la posición que tú deseas luego vamos entonces hacer aquí un seguimiento de cámara al vídeo vamos a dar clic derecho vamos a decirle seguir movimiento y vamos a ampliar entonces aquí el zoom del vídeo vamos a buscar un punto esto ya en vídeos anteriores lo explicado cómo hacer traqueos cómo hacer seguimiento de cámara así que si no sabes de qué estoy hablando remítete y mira los vídeos anteriores de mi serie de after effects para que puedas comprender un poco ese proceso lo que vamos a hacer aquí es ubicar un punto en el vídeo un punto que siempre esté visible durante la reproducción de todo el vídeo en este caso pues voy a he decidido utilizar este pedacito de montañita que vemos aquí todo el tiempo está presente nunca se sale del encuadre te vamos a utilizarlo como punto de referencia en este caso lo que yo quiero traquear es básicamente la posición del vídeo entonces para eso solamente elijo esta opción que dice posición y voy a dar entonces aquí el análisis hacia la derecha allí lo tenemos tenemos entonces hay un análisis perfecto que ha hecho la aplicación y ya tenemos entonces nuestro punto de rastreo vamos a aplicar este rastreo de posición a nuestro cielo vamos a seleccionar el skype la imagen que se llama skype vamos a aplicar donde dice aplicar dimensiones seleccionamos que diga x e y le damos a aceptar y si nuestro cielo ha cambiado obviamente la posición está siguiendo la cámara en este caso está haciendo el seguimiento del vídeo vamos entonces a desplegar las propiedades de posición del mismo presionamos la tecla p seleccionamos la opción de posición toda la propiedad de posición vemos como todos los keyframes se ponen en azul indicando que están seleccionados y reubicamos nuestro vídeo entonces de esta manera vamos a obtener esto en nuestro vídeo perfecto y vemos que la imagen no se salga del encuadre ok perfecto pero un poquito aquí el tamaño como pueden ver ustedes el cielo está sobre el motociclista él está detrás de las nubes así que tenemos que pulir este efecto para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a duplicar la capa del vídeo presionamos la combinación de teclas control d y esta copia la vamos a llevar arriba de todas las capas y vamos entonces hacer un pequeño croma en esta imagen vamos a irnos a efecto vamos a irnos a incrustación y vamos a buscar croma incrustación por croma linea seleccionamos acá nuestro gotero y vamos a seleccionar el color que queremos cromar en este caso este azul del cielo este azul muerto y allí lo tenemos puedes jugar un poco con la tolerancia si quieres jugar un poco ajustar la tolerancia y puedes jugar un poco también con la suavidad de coincidencia tú puedes ajustarlo al gusto y ahí tenemos entonces un efecto de nuestro reemplazo de cielo que lo que restaría simplemente sería hacer una ajuste de color vamos entonces aquí a agregar una nueva capa de ajustes vamos a agregar como efecto vamos a la corrección de color vamos a agregar unas curvas y vamos entonces a contrastar un poco nuestro vídeo y ahora dejamos un poco con los rojos vamos a hacer un poco más intenso el color de esas montañas vamos a llevarlo quizás allí un poco más parecido a la tierra y vamos al azul bajarlo un poquitito nada más y allí lo tenemos si tú quieres lo puedes incrementar la sucesión de gustos personales y allí tenemos entonces nuestro efecto vamos a reproducir y tenemos un reemplazo de cielo perfecto ok perfecto vamos a hacer entonces el mismo proceso ahorita con otro vídeo de la misma empresa debido copa y lo vamos a utilizar entonces este de acá vamos a crear una nueva composición en la que vemos dos chicos caminando ok vamos a reducir un poco el tamaño dos chicos todo el tiempo caminando el vídeo llega hasta aquí voy a reducir un poco el tamaño de la composición para que exactamente hasta allí perfecto vamos a reemplazar ese cielo que está bastante sobre expuesto bastante muerto está muy blanco vamos a utilizar la misma imagen que utilizamos para este de acá de la motocicleta vamos a colocarlo aquí también como el cielo de este vídeo vamos entonces a llevar la imagen lo ponemos sobre el vídeo lo que hacemos es irnos a efecto vamos a ir a transición el barrido lineal de nuevo colocamos aquí 30% vamos a colocar aquí 0 y jugamos con el fade con el calado y puedes ubicar entonces tu imagen en la posición que tú desees que esté perfecto luego vamos a hacer aquí un seguimiento de cámara clic derecho seguir movimiento y vamos a buscar un punto que sirva de referencia en este caso voy a utilizar aquí este indicación vamos a ampliar un poco más aquí nuestro punto de rastreo vamos a ampliar aquí el tamaño del mismo y este pequeñito vamos a ubicarlo aquí este de acá externo podemos hacerlo un poco más grande y allí lo tendríamos entonces listo y vamos entonces hacer el análisis hacia adelante simplemente la posición y allí lo tenemos también un análisis perfecto lo que hacemos es seleccionar la imagen del cielo vamos a aplicar entonces este rastreo x y aceptamos y hacemos lo mismo abrimos la posición de nuestro cielo seleccionamos todos los keyframes y lo reubicamos en la posición que nosotros consideramos debe estar y allí lo tenemos ok tenemos como nuestro cielo se va a mover conforme avanza nuestro video y lo que reza es simplemente hacer el mismo efecto de hace un momento duplicamos la capa del video control D llevamos el video a la parte superior y aplicamos aquí un chroma kit vamos a ir a incrustación incrustación por chroma lineal con el gotero seleccionamos este cielo sobreexpuesto y allí lo tenemos solamente ajusto un poco aquí la tolerancia como puedes ver aquí esta indicación queda un poco como sobreexpuesta en los lados cuando ajustamos un poco la tolerancia lo hacemos un poco más natural ok que no se nos pase mucho perfecto y puede jugar un poco aquí con esta opción de suavizado y allí lo tendríamos también vamos a reproducir tendríamos un reemplazo de cielo perfecto podríamos entonces también igual nuevo capa de ajustes vamos a agregar también aquí en corrección de color unas curvas y de nuevo contrastamos un poquito nuestro video puedes jugar un poco aquí con los verdes por ejemplo para darle un poco más de acentuación al color de la naturaleza pero también podemos jugar un poco con los azules y aún con los rojos también podemos jugar un poco puedes incrementarlos o reducirlo en este caso y hemos terminado entonces como puedes ver entonces allí nuestro montaje en este caso como reemplazar el cielo en un video pues espero entonces esos dos ejemplos te hayan sido útiles si te han servido pues regálame un like suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y mantente conectado con nosotros porque seguimos trayendo nuevos tutoriales de la aplicación Adobe After Effects pues hasta una próxima ocasión bendiciones para vos gracias